Luis Herr, diputado, ¿me está escuchando usted? Hola. Aquí compartiendo un café con los compañeros de aquí de las termas, que hablando un poco del fondo juicio, de la organización de las elecciones aquí municipales. Y bueno, pero obviamente he venido también por el tema del foro federal de energía, desarrollo social y política pública que se está desarrollando en el salón del Centro Cultural. Bien. Sí, lo pasé por ahí y me parecía que era conocida. Y lo vi que estaba partiendo un café con jóvenes. ¿Qué les dice a los jóvenes o qué le preguntan ellos a usted? No, en realidad estamos armando y charlando. Hay jóvenes, hay profesionales, hay docentes, hay trabajadores. Entonces, todo un espectro que es un representativo de diferentes sectores de la ciudad, ¿no? Estamos hablando, en este momento, fundamentalmente, estamos hablando del tema de los fondos buitres y de la organización del partido a nivel provincial y a nivel de la ciudad de las termas de Rionga. ¿Y de los fondos buitres qué tienen para decir? Bueno, viendo y analizando el tema de la deuda externa, que realmente surge desde el año 1956, después del golpe de toda la famosa revolución libertadora del año 55, lo empiezan a endeudar al país, cómo nos hacen cambiar los respaldos oro que teníamos, que en esa época teníamos antes de eso hasta monedas de 10 centavos de oro, oro bajo, pero teníamos oro, y nos hacen convertir todo en dólares, y después nos empiezan a destruir el país, y lo endeudan en la década del 90, para hacerlo muy cortito, se lo destruye completamente el país, y se lo endeuda más todavía, y bueno, felizmente, desde el año 2001, que estamos declarando, la deuda externa en Mora, con la asunción del presidente Kirchner, en el año 2003, en el año 2005, ya con fondos propios, empezamos a encarar el pago de la deuda con algunos acreedores que teníamos. Lo único que quedó son estos que se llaman fondos buitres, que obviamente me parece absolutamente irresponsable, la actitud del juez Grisa de Estados Unidos, que intenta hacernos pagar una cosa que no podríamos pagar jamás, son penas de destruirlo completamente al país. Entonces, sin la deuda que encima ellos, los acreedores de nuestro país, se han cobrado al menos 25 meses. Entonces, con solo decirles, bueno, no vamos a pagar, o paguemos por otro lado, y nos arreglamos más a toda Latinoamérica, esto no tendría el más mínimo sentido. Es más, los medios de comunicación, que están fogoneando el tema, y haciéndole tener miedo a la gente, me parece que obviamente juegan a favor de los intereses mezquinos, y contra los intereses del país. Y bueno, entonces, lo que se plantearía, decirle, bueno, a la gente que se quede tranquila, que nosotros no es la primera vez que estamos en Mora, ya hemos estado en el año 1988, después en el 90 se entrega todo, y entonces hemos vuelto a quedar en Mora, en el año 2001, hasta el año 2005, y por lo tanto no pasa nada, nosotros vivimos igual, y hemos vivido mejor, incluso cuando estábamos generando riqueza, para poder pagar hasta ellos. Lo que pasa es que ellos no soportan, que nuestro país tenga políticas independientes, utilizando la soberanía que tenemos, y bueno, eso lo tienen que decir de alguna forma. Por lo tanto, como ciudadanos, tenemos que salir a defendernos, y sin miedo, porque no va a pasar nada. No es esto un país como Tailandia, donde no tenemos que comer, realmente no es nada ni para pensar. Bueno, les recuerdo, Luis Herr, bueno, no quiero polemizar en este momento sobre el tema, pero somos parte de los medios de comunicación. No, me refería al grupo, a lo que se llama el grupo Clarín. Bueno, sí, pero yo creo que también es conveniente, todos le tememos a lo que pueda llegar a pasar, si es que pasa algo, ojalá que no, que todos los economistas de cualquier color de partido, puedan elaborar algún plan, que la Presidenta lo pueda convocar, y podamos elaborar un plan, para salir de esta difícil situación, pero también creo que la diligencia, creo que como lo... Sí, diga. Realmente se hemos unido como argentinos, nosotros como argentinos, hemos pasado épocas muy feas, pero cuando han sido épocas feas, nos hemos unido los argentinos, y nos sacó adelante el país. De hecho, ha sido la historia muy repetitiva en eso, cada vez que nos hemos unido, hemos ido sacando el país adelante. Sí, y yo creo que todos tenemos un grado de... Si tenemos un grado de responsabilidad, convengamos, Luis Herr, que la diligencia política, bueno, toda, no solamente este gobierno, toda la diligencia, también algo de culpa o autocrítica, tendrá que hacer de cara al futuro, ¿no le parece? Pero, por supuesto, no cabe la menor duda, lo que sí tenemos nosotros, una herramienta, que la podemos utilizar siempre, que es la herramienta de elegir nuestros candidatos, Ah, por supuesto, sí. Y de que estos candidatos lleguen al gobierno, y que por ahí también, por error o por omisión, todos los ciudadanos y los políticos que representamos a los ciudadanos, también somos responsables, no culpables, sino responsables de lo que pasa. Bien. Luis Herr, perdón, Luis Herr, usted era ombudsman de la Municipalidad de la Capital, ¿no? De la Ciudad Capital, sí. Bueno, espero que pase una buena estadía, y seguramente vamos a estar en el transcurso de este año, y vamos a convocarlo, seguramente usted en Santiago, nosotros aquí, para seguir hablando del tema. Usted también está en el AFCA, ¿no? En el AFCA, sí. Bien, un tema muy interesante para seguir tratando. Luis Herr, perfecto. Gracias, agradecido. El tema que queríamos realmente tener en cuenta, porque es una ley que realmente se estaban manejando desde la época de la dictadura del año 76 al 83, pero bueno, se van corrigiendo, obviamente no han tenido ninguna resolución favorable, el grupo que no quería modificar, cuando en todos los países del mundo existe una ley que les regula a los medios de comunicación, y es el mismo Inglaterra, ningún medio de comunicación tiene todos los medios, o sea, el que tiene radio no tiene diario, el que tiene diario no tiene televisión, y eso lo dicen los mismos ingleses. Así es. Y bueno, estamos ahí, y estamos viendo aquí, en la terna, básicamente, el lanzamiento de campañas que están en ánimo, discúlpame, alguien que me ha traído este chivito, porque realmente es muy importante, estamos también apoyando a Dardo Pérez como candidato de intendente, y todo el grupo que con él está trabajando. Bien, y en Santiago también tenemos monopolios, así que tenemos que trabajar mucho, Luis Herr, para solucionar todos estos inconvenientes. Bueno, le deseo una buena estrada en las termas. Bueno, muchísimas gracias, muy bien, hasta luego. Bien, ahí estuvo el diputado Luis Herr,